Bueno, estamos en el marco del séptimo Festival Nacional de Cultura Urbana. Ayer iniciamos con rueda de prensa, hoy tenemos competencias de All Style, de Break Dance, en Uno Versus Uno. Tenemos también competencia de Batalla de Gallos, exhibiciones de Rad, de Parkour, también tenemos competencia de Barberos, exhibiciones de Graffiti, muchísimas cosas que vamos a encontrar hoy y finalizamos el día de hoy sábado con los talleres nacionales e internacionales en danza urbana para obviamente arrancar mañana con todo lo que es las competencias de grupos urbanos de todo el país. Pues la verdad tenemos muchísimos participantes de Barranca, al igual que de Medellín, tenemos de Cali, Bogotá, tenemos de Piedecuesta, Girón, Venezuela, Cartagena. Definitivamente estamos muy felices y más tener esta gama de jurados internacionales, nuestros jurados de Las Vegas, nuestros jurados que vienen de California, nuestros jurados de Bogotá, de Medellín. O sea, el hecho de reunir más de 23 invitados en todo ha sido espectacular. Un esfuerzo grande, pero seguimos haciendo crecer la cultura. Hoy finalizamos de 8 y media a 9 para que arranquen los talleres internacionales y nacionales de danza urbana y mañana a partir de las 2 de la tarde hasta las 9, que es el día como más movido, porque vienen los grupos, pueden venir acá al Centro Comercial San Silvestre. Los invitamos al séptimo Festival Nacional de Cultura Urbana. Se vive una vez al año acá en el Centro Comercial San Silvestre, organizado por la Academia de Talentosca.us, por una gama de patrocinadores que hacen que esto se realice. Así que los esperamos hoy y mañana acá en la plazoleta externa del Centro Comercial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!